Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a traeros nuevo contenido acerca de XRP y las últimas noticias de todo lo que ha ocurrido. Antes de nada quiero deciros que hoy por norma general no vamos a tener muchos vídeos en el canal y es que estoy bastante enfermo. He estado durmiendo un par de horas, la otra parte del día he estado echándolo todo y la verdad que ahora que me encuentro algo mejor he decidido intentar traer algo de contenido al canal para no volver a tener otro día más sin subir vídeo. Y es que en esta misma semana, el domingo, si no me equivoco, tampoco tuvisteis vídeos debido a que básicamente me quedé pillado de la espalda, no podía casi ni andar y mucho menos sentarme aquí gesticular y demás a la hora de hacer los vídeos. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué tal nos encontramos el día de hoy con el precio y XRP ha vuelto a la posición número 5, BNB ha pasado por encima y como vemos en este caso tenemos un precio de 0.62. Nos encontramos en una situación bastante buena, pese a que a lo mejor no estamos teniendo un crecimiento como nos hubiese llegado a gustar hace cuestión de unos meses atrás. Como veis, las criptomonedas han acabado teniendo una gran caída en las últimas horas. El mercado en general ha caído bastante y esto pues básicamente es un problema general. No nos tenemos que asustar porque el token básicamente haya caído ni nada por el estilo porque ha pasado con cualquier otra criptomoneda. En fin, vamos con la primera noticia y es esta de aquí. XRP puede alcanzar nuevos máximos a finales de año después de una reciente caída. Como veis, en medio del colapso del mercado de criptomonedas que fue testigo de hasta 320 millones de dólares en liquidaciones en las 12 horas de ayer, pues básicamente mientras la mayoría de los operadores seguían apostando por una tendencia alcista sostenida, CryptoBasic informó que básicamente la mayoría de estas liquidaciones involucraron posiciones de Bitcoin y Ethereum. XRP no escapó al ataque ya que ayer registró una pérdida de más del 6,5% y la última vez que el activo digital experimentó un colapso mayor en 24 horas fue el 17 de agosto, donde cayó más de un 14%. La verdad que son dos caídas interesantes, dos caídas fuertes que espero que puedan llegar a subirlo a lo largo del tiempo. Como veis, la reciente caída hizo que XRP volviera a los mínimos del 5 de diciembre de la zona de precios de los 0,60. Los bajistas pretendían bajarlo aún más hasta los 0,58 pero el activo montó una firme defensa sobre el soporte de la zona de los 0,60 y donde en este instante pues básicamente ha conseguido pivotar hasta la zona del 0,62. En este punto nos dicen que la criptomoneda, viendo la tendencia que tienen y hacia dónde podemos tirar, básicamente se espera de que antes de que terminemos este año podamos llegar a ver al precio en los 0,93. Nos quedan tan solo 13 días, bueno perdonad, 17 días para que acabe el mes, unos 17-18 días, para que podamos llegar a ver si este precio realmente puede llegar a consolidarse, si llega a hacerse realidad o no. Yo en mi caso tengo que decir que al ritmo que va el mercado últimamente lo veo bastante complicado, pero ojo, las criptomonedas son así, un día podemos estar ganando muchísimo dinero, como que otro día podemos estar perdiéndolo todo, así que no sabemos qué es lo que nos deparará este medio mes que nos quedan. Google Bar predice el precio de XRP después de que básicamente tengamos la reducción a la mitad de Bitcoin, es decir, en cuestión de unos meses vamos a tener todo lo que es el halving de Bitcoin, donde van a estar reduciendo a la mitad las recompensas que se obtienen al conseguir minar la criptomoneda. Pues en este caso, Bar, la inteligencia de Google, nos ha estado diciendo hacia dónde podríamos tirar. Como veis, según Google Bar es difícil predecir dónde podría ir el precio de XRP después de la próxima reducción a la mitad de Bitcoin. Sin embargo, basándose en las tendencias históricas y las condiciones actuales del mercado, el chatbot presentó algunos escenarios posibles. Bar sugirió que XRP podría ver un aumento más sustancial por cada aumento del 100% en el valor de Bitcoin. El chat de la IA afirmó que XRP podría alcanzar los 38 dólares una vez que Bitcoin alcance el precio objetivo de 100.000 dólares. Esto sería una proyección que implica más de un 5.700% de beneficio en tan solo, pues básicamente, unos cuantos meses de ahora hacia adelante. Lo veo una locura, veo que es algo que realmente no debería de llegar a ocurrir, pero ojo, nunca lo sabemos. Como decimos, el mundo de las criptos es impredecible y de un día para otro puede acabar cambiando cualquier cosa y podemos llegar a estar en este punto. Pese a que ahora lo veo algo complicado teniendo en cuenta, pues básicamente, el supli que tenemos y la capitalización de mercado que estamos llegando a mover. Entonces, ahí puede ser algo bastante complicado. La utilidad de XRP se destaca dentro del evento de Ripple Swell. Como vemos, según la divulgación de Ripple Swell, atrajo a más de 600 figuras prominentes en los campos de la blockchain, servicios financieros y políticas para discutir la industria de las criptografías. Ripple señaló que los temas persistentes estaban relacionados con la economía tokenizada, el surgimiento de centros emergentes para la innovación de la blockchain y los desarrollos regulatorios globales. Sin embargo, las ideas más importantes estaban relacionadas con Ripple Payments, que evoluciona para servir a las PAYMS y básicamente el surgimiento del centro criptográfico global de Dubái. El avance de la adopción de la blockchain del DIFC en los Emiratos Árabes y Unidos y el papel de las criptomonedas en la sostenibilidad. Es decir, han estado hablando sobre todo el uso que puede llegar a tener nuestra gran y querida criptomoneda. Han habido muchas personas desde un comienzo que nos decían que la cripto, pues básicamente no iba a llegar a nada, teniendo en cuenta de que estábamos financiando solo a Ripple, que esto pues era una tontería y demás, pero poco a poco incluso multimillonarios, como ya vimos en uno de los vídeos que subimos el día de ayer, que era en este de aquí, básicamente hemos podido llegar a ver cómo están diciendo que el ritmo que lleva XRP con Ripple y demás es bastante bueno y que tiene muchísimos casos de uso. Por ahí tenemos la billetera superior con más de 37 millones de usuarios, ahora ha conseguido agregar el token de XRP. Como vemos, blockchain.com, uno de los proveedores de billeteras de intercambio y cifrado más antiguos, ha vuelto a incluir a XRP agregando la quinta criptomoneda más grande a su lista de monedas digitales admitidas. Para quien no lo sepa, básicamente pudimos llegar a ver cómo la retiraron en el momento que la SEC empezó a meter las narices donde nadie le llamaba. Ahora, después de varios meses en donde hemos tenido, pues básicamente, esta claridad regulatoria, pues hemos podido llegar a observar cómo han querido aceptarlo. Eso sí, ahora la tenemos dentro de blockchain.com, también nos aceptaron dentro de Coinbase, Binance y algún que otro exchange. Así que por el momento, estos son buenas señales y a largo plazo, lo más probable es que podamos llegar a tener alguna que otra tendencia alcista, ya que ahora es mucho más sencillo que vengan inversores nuevos al propio proyecto. La impresión de dinero de la Fed podría desencadenar un aumento de precios de XRP, y es que como ya sabéis, ahora mismo, toda la Reserva Federal de Estados Unidos están imprimiendo muchísimos billetes, cada vez, pues básicamente, están metiéndole más caña, y eso está pasando en todos los países, y nos ven que básicamente las criptomonedas pueden llegar a ser un respaldo para todo ello, para poder tener una reserva de valor, ingresar el dinero y hacer que básicamente no nos pueda llegar a afectar toda esta inflación y la impresión de billetes. Y es que se espera que XRP se pueda llegar a utilizar en un futuro como moneda de inversión, pero más que nada para tener una reserva de valor. Si esto es así, vamos a ver cómo grandes bancos, instituciones y millonarios seguramente acaben depositando su dinero dentro de lo que es la criptomoneda, y esto realmente va por buen camino. Y ya por último, quería enseñaros esto de aquí, y el profesor de Derecho dice que el fallo de Ripple podría servir como hoja de ruta para las empresas de cifrado. Y es que en este instante, con todo lo que ha conseguido ya hacer Ripple junto con XRP, con todo lo que es el tema de la SEC, estamos utilizando todo esto que hemos conseguido para dárselo a otras criptomonedas, y que puedan seguir nuestro camino para evitar y tantear todo lo que es el tema de la SEC, y que no se vean afectadas por todo lo que se llega a venir. Y es que las grandes denuncias y todo lo que puede implicar la SEC es bastante complicado. Así que nada chicos, hasta aquí sería el vídeo que os traía para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.